Hoy las noches, cada sucia, te admiro y tu joven brujil. Vente rosas en las ventas, te veo el bolín, che le bachil. Si la luna brilla sobre la parrilla, come un daipa, Dios mío. Sabatilla es su tristeza, que no quiero de amarecer. Loma de luna, un certero, con la estrella del rey. Pide de reyes ratos, roba de sus zapatos. Pruno izquierdo, lleno de los cantantes. Pide de chiquilín, dame un rato de voz. Así salgo a veces mis vergüenzas en flor. Pide de reyes ratos, que no quiero de amarecer. Pide de reyes ratos, que no quiero de amarecer. Cuando el sol pone los pies, el velanza de mí me aprende. Él aprende cuanto se lo investigaba por saber. Pide de reyes ratos, que no quiero de amarecer. Pide de reyes ratos, que no quiero de amarecer. y sigue aquí, es un hombre extraño, niño del año, que por allá dentro el hombre de mis grandes piedras, el chiquitín, el alba de un ramo de dos, así salgo de entre mis vengüenzas en flor, el pañar y con gran rosa que vuelan a cuenta, el hambre que no quiero y sigue aquí, es un hombre extraño, el alba de un ramo de dos, así salgo de